Lidso El rostro, la cara Volos El pelo, el cabello Lop El frente Whisky Los tiempos Breve Las cejas Resnice Las pestañas Glaza Los ojos Nose La nariz Ushes Las orejas Las mejillas Las mejillas Rot La boca Gubes Los labios La lengua Los dientes El menton El menton El menton Lo missed Verani Los chico Las mejillas El menton Nose Los